Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver que se escuche bien chingón! ¡Gracias! ¡Yeah! Que se vean que estamos alegres esta noche ¡Vamos a hacer el siguiente tema Para que sigan bailando, sigan gozando Sigan disfrutando ¡Vámonos! Eso dice así ¡Pasitos! Pasito, pasito para allá, pasito para acá, eso Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito Pasito, pasito para allá, pasito para acá, dale, dale, dale Eso, no te canses, no te canses Uno, 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 uno Uno, uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Ya se cansaron ¿Ya se cansaron? ¿Y dónde están los hombres que quieren mucho a su vieja? Que quieren mucho a su vieja, primo, ¿dónde están los hombres? No hay hombres aquí en Pucuyol No hay hombres aquí en Pucuyol ¡Au! Mucho lloré de tristeza, mucho lloré por mí Y me extrañó, que sé que te va a casar Mucho lloré por mí, mucho lloré por mí Mucho lloré de tristeza, mucho lloré por mí Y me extrañó, que sé que te va a casar Y ahora yo me voy, no me lo voy a llamar Dejarme con la vida, yo ya no me voy a ir Ahora yo me voy, no me lo voy a llamar Dejarme con la vida, yo ya no me voy a ir A mi vida, yo ya no me voy a llamar Dejarme con la vida, yo ya no me voy a llamar Dejarme con la vida, yo ya no me voy a llamar ¡Aaah! ¡A ver si esperas! ¡Aforo! Mucho lloré por mí, mucho lloré por ti Te lloré de tristeza, mucho lloré por ti Y me extrañó, que sé que te va a casar Mucho lloré por mí, mucho lloré por ti Te lloré de tristeza, mucho lloré por ti Y me extrañó, que sé que te va a casar Ahora yo me buscas, acá la mato me llama, no me vales temps a mi des deuda Y hoy ya llevo un favorito, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora yo me buscas, acá la mato me llama, no me vales tooman, a mi des deuda Y hoy ya llevo un favorito, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Bueno, seguimos pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante No te canses, no te canses Para toda mi gente bonita Que está bailando, está disfrutando esta noche Ocae, los en las cheves, en la pantalla Vamos a bailar El tema dice de esa manera Pa' complacerse, no, pa' complacerse Dice Se llama Los Chineros Venga, se apagueando, se apagueando, se apagueando, se apagueando Cuando aquí yo no quiero bailar Cuando aquí, yo no quiero bailar Cuando aquí, yo no quiero bailar Cuando aquí, yo no quiero bailar Por la mañana 看 Dale, dance, no te canses ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el grito de las mujeres, las chingonas, chingonas, abuelas, chingonas, 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 para que sigan, sigan para adelante, no te canses, no te canses. ¡Aleluya! 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 Para la gente de la arena, la mamita, saluditos a la mamita de la hierro. Para que estén presentes esta noche. Me llamo a la tía, que los zapateen, que los zapateen. Zapatea de bonita. Se llama el sol de la bella. No se nace, se nos vemos. No se nace, se nos vemos. No se nace, se nos vemos. Un aplauso para los zapatos. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas piedras arriba! ¡Buenas piedras arriba de la cabeza! ¡Era, y se! ¡Buenas piedras arriba! ¡Buenas piedras arriba! ¡Buenas piedras arriba! ¡Modela, modela, modela! ¡Y se va a ir más! ¡Así, para allá! ¡Y lo juega! ¡Modela, modela, modela! ¡Modela, modela, modela! ¡Modela, modela, modela! ¡Modela, modela, modela, modela! ¡Modela, 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 modela! ¡Modela, modela, 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 modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela, modela, modela! ¡Modela, 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 modela, modela! Ven tanta mujer hermosa, con sus bikinis cortitos, casi, casi se le ve la cosa. Se me para el pajarito, y le digo, calmadito, esa papaya está buena, pero no está un vinito, bomba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Preso me quieren llevar, preso sin ningún delito, nomás por una papaya que vengó mi pajarito! Mentiras no dice nada, ya tenía ese huequecito, bomba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y seguimos adelante, señoras y señores, y se van a cansar, se van a cansar las sillas de tenerlos sentados, y como dice el dicho, el que vino al mundo vino a tomar vino, y el que vino al mundo vino, y los invitamos a bailar, y los invitamos a bailar, la niña los quiere ver disfrutar, los quiere ver gozar en su fiesta, queremos ver a todo el público que se levante, y los músicos, los compañeros también que se paren a bailar, y los músicos los mueven así, y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven bien sabroso, y se mueven bien sabroso, y se mueven bien sabroso, y se mueven bien sabroso y se mueven bien sabroso, 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 y se mueven sabroso, y se mueven bien sabroso, y se mueven 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 sabroso, y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuerza Juvenil del Cordés! ¡Claro que sí! ¡Qué tan estigas bonitas! ¡Que te quiero ver bailar! ¡Que entra la negra bonita! ¡Que te quiero ver bailar! ¡Esta linda chilenita! ¡Que te voy a dedicar! ¡Pero cuida con bonita! ¡Lejaba de avisar! ¡Andale, chiquita! ¡Yo te quiero mamacita! ¡Andale, preciosa! ¡Aquí te sonores de goza! ¡Fuerza Juvenil del Cordés! ¡Fuerza Juvenil del Cordés! ¡Fuerza Juvenil del Cordés! ¡Andale, chiquita! Yo te quiero, mamacita Ándale, preciosa Calle 3, color de rosa Soy el hijo de la costa De generos y de guajata Soy el hijo de la costa De generos y de guajata No se llegue a pagar No se como se va Y que va a conocer la sal Si no se como que la dieta Ándale, chiquita Yo te quiero, mamacita Ándale, preciosa Calle 3, color de rosa Oye, 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 oye La ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahora! 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 ¡Decera llamada! ¡Para el Vals! ¡Decera llamada! ¡Decera llamada! ¡El aplauso El aplauso de Vega! ¡Gracias por esa fuertidora! ¡Para la noticia fuerte fuerte fuerte!